Por la noche con su coche Vigilando sin cesar Va tu amigo el policía Policía nacional Los peligros que le acechan Él los debe de afrontar Pues adquire un compromiso Con toda la sociedad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad Delincuencia y cambio ritmo Violencia y droga de Dios Con entrega y energía Él será la salvación Lo mismo rescata un perro De morir atropellado Que evita que den un golpe En el vizcayabubau A las madres de la droga Él ofrece su consuelo Y persigue al traficante Que tiene el corazón negro Siempre alerta, siempre atento Siempre buscando la paz Para ti justo se lleva Si debe desencudar A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrullando la ciudad Por la noche con su coche A patrulla la ciudad A patrulla la ciudad A patrulla la ciudad Delincuentes y temblancos Que vienen, que vienen a patrullar con A patrullar con la pisa Por la noche con sus noches A patrullar con la pisa 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 Por la noche con sus noches A patrullar con la pisa Muy bien, llevo la arquilla a 90, sabes que te quiero decir, no la subio, le he pegado un zapatazo ahí, le he pegado de fomor y aportado, pataclaclaclac. ¡Eres un crack! ¿Para qué negarlo? ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! Por favor, ¿me das una cerveza? ¡Dame una cerveza! ¡Para la cámara! 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 del colegio, moja, el ayuntamiento, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsar las fuera de mí y subo al batey que hay arriba en el mar y me empiezo a reír y me pongo a pesar. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se espartirá por el mundo, pondrá verde la selva y lo que más me alegra es que mi agüita amarilla. Cérol leque doibuconlar. Ha, ha. leje, ha. Ha, ha. Amin, 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 amin. ¡Hum! 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 Me gusta jugar con mi amigo Manolito, me gusta jugar con mi amigo José Lito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. ¡Cerno! Apurada. En mi casa hay un solar donde no puedo ir a jugar porque a las niñas del lugar les da por venirnos a visitar. ¡Hacia esta palma! ¡Hacuna patata! ¡Hacuna patata!